Hola, te damos la bienvenida a tu portal gov.co.territorial. En este tutorial aprenderás a configurar la autenticación con Google. Si ya eres administrador y aún no estás autenticado, haz clic en el botón Inicia sesión, ubicado en la parte superior derecha sobre el buscador. A continuación, puedes encontrar el portal Autenticador Digital, con el cual puedes ingresar a tu sede electrónica. Debes escribir tu número de documento o correo electrónico, contraseña y haz clic en Inicia sesión. Si no estás registrado en Autenticador Digital, haz clic en Regístrate aquí. Para configurar la autenticación con Google, dale clic al botón Administrador, ubicado en la parte superior derecha de la página de inicio sobre el buscador. En el menú Administrador, dale clic a la sección Administrador. Y en la sección Administrador, dale clic al botón Configuración del sistema. En la pantalla Configuración del sistema, dale clic al botón Editar, ubicado frente al texto Google Client ID. Luego pega en la casilla el código, y dale clic al botón Guardar. Ahora dale clic al botón Editar, ubicado frente al texto Google Secret. Pega en la casilla el código, y luego dale clic al botón Guardar. Recuerda que para obtener estos códigos, debes diligenciar el manual de apoyo para configuración de App ID con Google. Hemos aprendido a configurar la autenticación con Google en la plataforma oficial de tu entidad. Sigue los demás tutoriales y aprende a administrar tu portal gov.cov territorial.